Iniciamos los deportes del día de hoy contándoles que en el municipio de Sonzón se gesta una integración territorial, integración deportiva, porque el próximo fin de semana en el Corregimiento de la Danta, los Corregimientos de San Miguel, Jerusalén y Colonias, además de la Danta, tendrán actividad física para el desarrollo de sus comunidades. El Corregimiento de la Danta del municipio, ubicado en la región del Magdalena Medio Sonsoneño, acogerá el próximo fin de semana una integración deportiva propiciada por la Dirección de Deportes Local y la comunidad de la región. Diferentes disciplinas y territorios se vincularán a este evento. Sí, Johan, estamos ahorita programándonos un evento en el Magdalena Medio, exactamente en el Corregimiento de la Danta. Allá se van a realizar los juegos Sonzón Progresa uniendo al Magdalena Medio, donde van a participar San Miguel, la Danta, Jerusalén, está invitado Doradal y la colonia de Bogotá de San Miguel. ¿En qué disciplinas? Estamos hablando de fútbol masculino y femenino, baloncesto masculino y femenino, microfútbol, baloncesto femenino. Van a ser dos días, Johan, de deporte y recreación en este Corregimiento, para que la gente nos acompañen allá y disfruten de un buen fin de semana. Eso es el 1 y el 2 de julio. Con esta integración deportiva se busca además una integración territorial, reconociendo el talento y el proceso que en materia deportiva se lleva en la región del Magdalena Medio Sonsoneño. Que el deporte une las comunidades, en torno al deporte la gente se reúne, las familias se divierten, entonces es llegar a estas partes tan lejanas para que la gente pueda disfrutar y no se sientan tan abandonados. Allí el deporte me gusta mucho porque es un deporte de alto nivel, me gusta porque hemos encontrado allá jóvenes que tienen muy buen nivel a nivel deportivo, allá también tenemos los instructores de deportes en cada corregimiento. Además de la participación de los habitantes de los corregimientos de la región, se espera la presencia de las colonias, promoviendo así el retorno a los lugares de origen.